Qué onda toda la banda de YouTube, esto es Ubalero Aches, como ustedes ya saben el día de ayer 12 de diciembre Google lanzó oficialmente su aplicación de mapas en la tienda de la App Store y esta aplicación de mapas funciona para todos los dispositivos con iOS 5.1.1 en adelante esto es el iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 y iPad Touch quinta generación y cuarta generación y se dice que Google ya está trabajando para que esta aplicación funcione para el iPad Mini y para el iPad y bueno para encontrar esta aplicación totalmente gratis nada más se van a la App Store y buscan por Google Maps y al abrir la aplicación por primera vez les va a preguntar si quieren que utilice su localización exacta de ustedes presionan que sí y es muy fácil de utilizar esta aplicación, aquí en la parte izquierda nos muestra una flecha donde al presionar nos va a mandar en el lugar en que nosotros nos encontremos, aquí esta pestaña en la parte derecha nos va a mostrar diferentes opciones, por ejemplo tráfico, transporte público, satélite, Google Earth si no tienen esta aplicación les va a mandar automáticamente a la tienda de apps para que ustedes la bajen una de las desventajas que he mirado de esta aplicación es que no nos trae las calles o los edificios en versión 3D como lo trae Google Earth o como lo trae la aplicación de mapas de Apple en el iOS 6.0 en adelante bueno es una de las desventajas que yo he mirado pero de ahí en adelante funciona bastante bien lo que me gustó es que funciona turn by turn con voz y ahorita les voy a mostrar cómo funciona aquí al presionar nosotros queremos crear un perfil para que al buscar un lugar, una dirección y lo queremos convertir en un lugar favorito de nosotros podemos hacerlo por medio creando un perfil y aquí podemos escoger las opciones que si queremos buscar una dirección en automóvil, en microbus o caminando ahí escogen la opción que ustedes gusten, aquí les da su ubicación de ustedes y aquí pueden elegir el destino que ustedes la dirección que ustedes quieren ir o también presiono cancelar o también pueden buscarlo aquí por ejemplo digamos que yo quiero ir a Vancouver, Washington que es la ciudad y el estado más cercano en que me encuentro en el que colindo más bien presiono, aquí está Vancouver, Washington y ahí me mandó diferentes opciones que me puedo hacer 29 minutos en automóvil si presiono acá arriba me va a mandar una fotografía y al presionar nos va a mandarlo en esta forma donde nosotros podemos mirar donde inicia aquí en Vancouver, Washington, me regreso ahí está y por ejemplo si yo quiero ir ahí presiono en el auto y presiono, hay diferentes opciones me da por ejemplo una diferente ruta y la otra, digamos que quiero esta ruta presiono y presiono iniciar ahí está, esa es la locación en que me encuentro yo ahorita y que me voy a hacer 49 minutos y la ventaja que me gustó es que funciona totalmente en español, el turn by turn, la voz de esta persona turn by turn, no simplemente en inglés y así es como funciona esta aplicación la verdad bastante fácil de utilizar, si presiono aquí puedo apagar el voz o lo puedo cancelar o puedo presionar en lista paso a paso y me muestra todo este paso a paso donde tengo que girar o ir y ahí está, en sí eso fue todo sobre esta aplicación de Google Maps y por ejemplo ayer estuve viajando, manejando en mi auto y aquí por ejemplo si cierro la aplicación esto me va a aparecer cuando tengo que girar o cuando tengo que hacer algo diferente y aquí es cuando está en el lock screen, me da de esta forma y bueno ahora sí en sí eso fue todo sobre esta aplicación, espero que les gustó el video, espero que les ayude con esta aplicación si les gustó les agradeceré un like al video y ahora sí ahí nos vemos en el siguiente video bye